Queridos amigos y amigas del diario 24 horas, soy el padre José Alberto Medel, canciller de la diócesis de Xochimilco, párroco de la parroquia del Padre Nuestro en la misma diócesis, y les invito a no perderse esta entrevista a través de este diario, donde profundizamos temas de su interés, que pueden ayudarles para estos próximos días de la Semana Santa y a repensar un poquito aquellos elementos que nos pueden ayudar en la renovación interior. Gracias a los amigos de 24 horas y por aquí nos vemos.